A pesar de la cuarentena rígida determinada por el Comité de Emergencia Municipal, que determinó la prohibición de ingresos y salidas desde hacia el municipio de Sucre, varios videos que circulan en las redes sociales muestran que hay tránsito de personas dentro y fuera del municipio de Sucre. Desde el Comité Cívico de las Provincias, consideran que el Plan Candado fracasó y que no hay tal control que anunciaron en límites municipales y departamentales. La situación del Plan Candado no está funcionando, lo sabemos muy bien. Después de que hubo una pausa, nuevamente se acabó de activar, no está funcionando. Y es por eso que muchos municipios se están encapsulando. Hemos visto hoy día, por ejemplo, a Deternar del Villar, también ya entrar totalmente en encapsulamiento. Así muchos municipios se van a declarar encapsulados porque lamentablemente sigue ingresando gente a nuestro departamento y estos son los que vienen contagiados. Sabemos muy bien que todos nuestros contagiados que hemos tenido en nuestros municipios han sido importados y muchos de ellos de Santa Cruz. No está funcionando el Plan Candado, eso lo dice y lo sabemos muy bien. La población cuestiona que exista la circulación de vehículos que trasladan a las personas con el riesgo de propagar el COVID-19. Yo no creo porque la demostración está palpable. Yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, yo vivo cerca de la terminada. Y se ve que constantemente están llegando y están saliendo movilidades de ahí. No hay ningún control prácticamente ahí. No se ve, se nota la ausencia del control policial, especialmente en la terminal.